Toma uno Sobre la palma de mi lengua Vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que injusticia me une a vos La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza Que inclina mi parecer Nadie puede dormir Si a ti Algo puedo hacer Tras haberte usado la mano Te seduciré Solo por amor Chúpate Oh, 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 oh Nada me abruma ni me impide Este día que te quiero amor Naturalmente en mi presente Busca flores de ador Nada y que nada Nada y que nada No iba Ya te veo andar En libertad Que no se rasgue Como se da el clima De tu corazón No te quiero dormir Oh, oh, oh Algo debo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Te seduciré Por felicidad Yo canté Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video